Amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation, Toy for Kids Miami. Aquí saludándolos exactamente a las 5 y 54 de la tarde de este miércoles 5 de septiembre. Ya estamos en miércoles 5 de septiembre, esperando que todos hayan tenido un excelente día laboral. Y precisamente de eso es que vamos a tocar el día de hoy, de la parte laboral. Porque esos no, que se te atraviesan en el camino, son los que te impiden tener un ascenso laboral. Muchas personas se quejan porque dicen que en su trabajo están estancados, que en su trabajo no tienen un ascenso, que en su trabajo no progresan, que no les da un aumento de salario. Pero hay un poco más allá de este tema, el no que te encuentras en el camino al ascenso. Podríamos llamarlo que hoy vamos a hablar de esos no, que se encuentran en tu camino y te evitan llegar al ascenso. Así que es importante que si usted está pasando por una situación laboral que se siente frustrado, se siente estancado, se siente que no tiene un aumento de salario, pero se lo merece. Ese es su sentir y de pronto un poco más allá de esa reflexión que todas las personas se pueden hacer es ¿Por qué yo no estoy llegando a eso que yo deseo y que creo que me merezco? El aumento de salario, el ascenso en un trabajo, en adquirir más responsabilidades pero ganar más dinero. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se llega a eso? Hay un no primero, el no puedo. El no puedo es importante cuando tú tienes, vamos a ponerles un caso simple. Usted está en un centro laboral donde está dirigido por un jefe, donde tiene un manager, donde tiene una persona que le dirige a usted lo que debe hacer o le supervisa lo que usted debe hacer. A veces muchas empresas no tienen los empleados el contacto directo con el dueño por diferentes circunstancias, pero se encuentran muchísimas otras, diríamos que un 70%, donde usted directamente le expone cualquier situación al dueño, ya sea una situación de insatisfacción porque usted no está ganando lo suficiente, pero está haciendo muchísimo. De pronto se encuentra con esa palabra que es muy simple, que todas las personas creen que está ocurriendo aquí en este mercado laboral, es hacer más con menos. Porque usted de pronto ve que tiene que hacer más y gana menos dinero. De pronto usted está pensando erradamente que esta frase le está aplicando a su trabajo, pero no se está dando cuenta que usted está dando menos y le están pagando más. Hay que ponerse en las dos situaciones. Hay que ponerse en la situación del empleador y ponerte en la situación del empleado. Hay que ser justos de parte y parte y reflexionar al momento de hacer un juicio. El primer no que te evita a ti llegar a un ascenso en el trabajo es el no puedo. Hay personas que están desarrollando una labor, pero no son expertas en eso. Más no quiere decir que si lo aprenden no llegasen a ser expertos. Entonces cuando tú te bloqueas tú mismo en decir yo no puedo hacer esto, no puedo y no lo va a hacer, por supuesto que la mente suya va a bloquear la capacidad escondida que usted tenga de aprender ese trabajo. Entonces ese primer no puedo es lo que usted se tiene que quitar de su mente para poder llegar a un ascenso laboral. No estamos hablando directamente de pronto de un ascenso económico del doble de lo que se esté ganando, pero sí un incentivo. Entonces vamos a quitarnos primero el no puedo. El segundo no es el compromiso, el no compromiso. Cuando usted no tiene un compromiso con lo que usted hace, realiza, sea la labor que sea, en el trabajo que usted esté, cuando usted no está comprometido y no siente esa responsabilidad de que lo que usted está haciendo va a ser un efecto positivo en la economía de su trabajo, lo que le va a generar que usted le puedan pagar más, entonces también está bloqueando ahí parte de su ascenso. Entonces vamos a quitarnos el no compromiso y cámbialo por compromiso. Usted se compromete a que su labor se vaya a desarrollar lo mejor posible. Un tercer no o el obstáculo tiene que ver con esto de la fuga de talento. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que se sienten héroes en su profesión. Sienten que su carrera es una carrera que tiene mucha demanda y que puede avanzar en cualquier país que usted vaya. En este punto que estamos hablando de la fuga de talentos, me quiero referir a esas personas que vienen de otros países, que tienen una especialidad, que se dedicaban a hacer en su trabajo lo que habían estudiado, que era parte de su carrera, y cuando llegan aquí no encuentran la misma oportunidad de seguir trabajando en el mismo campo. Entonces cuando usted se encuentra en un sitio donde usted no se encuentra identificado con su carrera, también cree que no puede aprender absolutamente más nada. Entonces el tercer no sería el no identificarse. El no sentirse identificado con lo que tú haces es lo que te va a ti a bloquear en que tú puedas ascender. Entonces ahí ya hemos tocado tres no, el no puedo, el no compromiso y simplemente el no encontrarse en tu territorio y no sentirte capaz de realizar cualquier labor. Hay muchas encuestas que dicen que los profesionales cuando están en su carrera y van a otro trabajo y no hacen lo de su carrera, lo que se encuentran es que se ponen en un campo de frustración porque creen que están estancados. Pero de pronto están encontrando otros medios, encontrando otras áreas que de pronto no sabían que eran buenos, o inclusive mejor de lo que ellos estaban haciendo antes y puede que ese sea su futuro. Así que usted nunca se bloquee que si usted tiene una carrera y usted se está dedicando ahora a otra cosa, no puede avanzar. Entonces no vaya a quejarse cuando usted diga, bueno, a mí me están exigiendo más con menos, pero vamos a ponernos del otro lado que fue con que iniciamos la conversación, en yo hago menos y me pagan más. Hay que ponerse en las dos caras, en la cara del empleador y en la cara del empleado. Si usted es empleador y se siente que las personas que están trabajando cerca a usted tienen esa frustración, lo primero que tiene que hacer es hablar con ellos y los dos reflexionar. Reflexionar, hacerle sentir a ellos que no están trabajando ni regalando su trabajo por lo que están recibiendo de pago y tampoco que ellos sientan que lo están haciendo para usted. Así que es algo mutuo, es un poco de reflexión y es algo que yo creo que tenemos que tener todas las personas en la mente que trabajamos en un centro laboral y saber que lo que tú estás haciendo ahora está bien remunerado y si no lo sientes así, la primera opción que tienes es hablar antes de crear un ambiente pesado o un ambiente laboral que vaya a afectar a las demás personas que están trabajando en ese mismo centro, en este caso tus compañeros de trabajo. Hay un artículo que les vamos a colocar en este mes de la revista, en el mes de octubre, que habla directamente de las personas que usted tiene como mentor pero que cree que están bloqueando su carrera profesional, a las personas que tiene usted como jefe o como empleador y que cree que están bloqueando su vida porque se sienten estancados. En este artículo nosotros les vamos a hablar de eso, hablar de qué significa ser más con menos, también de esta fuga de talentos y también de cómo tomar decisiones difíciles en tu trabajo, cómo tomar esa decisión para que tú cambies para siempre para un positivo, no que estés cambiando de trabajo cada dos o tres meses porque ninguno te identificas. También te va a hablar de que tienes que desenchufar tu cerebro y después de que tú desenchufes tu cerebro y hagas un reset, tú vas a empezar a trabajar con más fluidez, que no tienes que dividir la decisión de las personas, que no pienses que eres tonto y también habla de cuál es la clave para acertar, crear razones propias. Así que este artículo va a venir incluido en nuestra edición de octubre de The Magazine by TFKM y les vamos a estar compartiendo estos tips y que de pronto tú crees que no tienes un no en tu cerebro y ese no o esos no te están bloqueando para que tú puedas progresar y puedas adquirir un ascenso laboral o un incentivo en tu salario. Vamos a darle las gracias a estos negocios locales que siempre hacen que nuestra economía local se mantenga activa. Hoy les damos las gracias a DJ Willie Wiss, a Moustache Barbershop, Rodway Tawin, Noemi Saavedra, John Oseche, Joy Construction, Moon The Kitchen, Tina's Cake y Doral Center. Así que todas estas personas que han contribuido hoy a que muchas personas tengan trabajo y sean fuentes de empleo, les damos las gracias porque siempre están activos en el mercado laboral. Que tengan todos una excelente tarde y recuerden, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.